Dos personas lesionadas fue el saldo que arrojó un accidente de tránsito ocasionado entre un bus de recorrido Levo-Arauco y un vehículo menor en el kilómetro 67 de la ruta 160 en la comuna de Arauco. El hecho fue una colisión por alcance. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por carabineros, la máquina de transporte público de pasajeros impactó por alcance el automóvil, quien habría realizado una brusca maniobra para esquivar los conos de seguridad que eran puestos por trabajadores de la empresa Acciona debido a trabajos en la ruta producto de una serie de deslizamientos de tierra. Debido al impacto, el vehículo menor atropelló un trabajador de la cuadrilla de emergencia de la empresa Acciona, al que fue identificado como Manuel Peña Mendoza, de 73 años de edad, quien resultó con lesiones menos graves. Junto a él resultó herido el automovilista del vehículo liviano, con heridas consideradas de carácter leves. Ambos conductores fueron puestos a disposición de la fiscalía local. Desde carabineros se llamó a intensificar las medidas de seguridad entre los automovilistas que circulan por la ruta 160, debido a las adversas condiciones climáticas que imperan en la zona y por el estado en que se encuentra la principal arteria vial de la provincia de Arauco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!